Mi nombre es Doraliz Chacón, soy salvadoreña, tengo cuatro años de estar viviendo acá y desde entonces, desde que puse pie acá en Chile, siempre tuve las ganas como de montar mi propio negocio. Así nació Crepe Station, que es un local a donde vendemos crepes saladas y dulces, ensaladas y café. ¿Qué es el desafío más importante? Hemos tenido, hemos ido aprendiendo muchísimo y eso es lo que me ha ayudado ya, yo si quiero abrir un segundo local, yo ya sé con qué es lo que necesito para poder abrir un segundo local. Yo lo que quiero hoy en día realmente es abrir mi segundo local y quiero enfocarme a abrir varios de estos, quiero dar a conocer mis productos. Ya tengo clientes que viven en Viña y me dicen, porfa, abre uno en Viña y así, y me encantaría poder hacerlo. Le he dedicado muchísimo, muchísimo esfuerzo y no solo eso, sino que cariño, o sea, yo realmente quiero mi marca. Entonces el proyecto ha funcionado, Crepe Station ha funcionado, a los clientes me gusta, así que yo creo que eso es, pues el amor que ha funcionado, todos los desafíos y que acá en Chile se puede, o sea, todo es posible acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!